Amiguito, no te quedes incertado, levántate y cantemos juntos, los doce discípulos. Doce discípulos siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él, y ya los hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo del feo, Juan, Pedro, Felipe y Tomás, Simón es el pelote, hijo de los cristales, grande Santiago y Bartópolis. Ven y decide hoy seguir a Salvador, te invito a que seas discípulo de Él. Viviendo a su lado tu día cambiará, milagros hermosos mil Jesús sentiará. ¿Quieres ser los discípulos de Jesús? Sí, yo quiero ser un discípulo de Jesús. Cantemos juntos, los doce discípulos. Doce discípulos siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él, milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo del feo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón es el pelote, hijo de los cristales, grande Santiago y Bartópolis. He decidido seguir a buen Jesús, seré un discípulo fiel de Salvador. Tal vez en la Biblia mi nombre no estará, mi nombre en el libro de la vida Dios pondrá. Y Jesús pondrá.